Todos, todos. Los puntos van en tres puntos. O sea, todas las partidas van en tres puntos. Se dan de la dificultad de lo que tenemos al frente y estamos muy concentrados en el sábado porque no podemos pensar en ganar cinco sin ganar el primero y el primero en el sábado. El jugador, la típica salida fastidiada, el campo, el equipo, el rival, solo ha perdido un partido en casa. Para empezar no está mal, ¿no? Sí, bueno, es un equipo que en el partido de ida mostró 11 para 11, que se mostró superior a nosotros y en su campo tiene dos números que son de resultantes. Dos equipos han conseguido puntuar, un poste de la gana allí, creo que hace poco cambió de entrenador y luego ha dolido, pero bueno, el círculo se quedó con 9 de lo que fue ese partido. Sus números son de resultantes. Me preocupa más su desarrollo que el terreno. ¿Qué tiene de especial ese campo que no tenga motos de hierro artificial? No, yo creo que lo que lo hace especial es su buen hacer. Es un campo de hierro científica como otros, de dimensiones no es tan reducido como Covadonna. Lo que lo hace especial es la dificultad lo hacen sus jugadores y su comportamiento colectivo. No el estado del terreno del juego, que evidentemente condiciona, pero no determina. ¿Y cómo es ese juego? ¿Cómo juega en casa? ¿Es un equipo de juego más directo, de juego combinativo, pese al campo? ¿Qué registros tiene como local? No, no. Tiene el recurso de, no sé si es presionado, de buscar última línea, porque tiene gente como Pan o como Juan Antonio, no me cuerpea muy bien, pero tiene muchos recursos en sal y a balón y en ataque posicional. Tiene su equipo muy bien optimizado. De cara al Zamora, David, con la plantilla prácticamente completa, con las nuevas incorporaciones, imagino que será un bendito problema hacer una alineación, teniendo en cuenta las características del campo, del rival, tienes a todos más o menos bien, el equipo se le ve feliz en los entrenamientos, incluso lo ha dicho el capitán. ¿Le das muchas puntas a la cabeza para saber qué once puedes poner en Quijuelo que se adecue al partido, al rival? Sí, sí, han dicho a ellos que me están dando argumentos para que el 80-90% de la plantilla merezca jugar, pero sabemos que eso no es posible y solo el 50% ahora de inicio y solo vamos a poder un 70% como mucho tener minutos. Entonces, es un buen programa para este equipo, es un buen programa. ¿Eso parte de poner mucho músculo en el campo? Bueno, yo creo que para el fútbol hay que saber cómo neutralizar al rival que tiene un buen juego y creo que solo con músculo entendiendo el concepto o interpretando el concepto, lo que quieres decir, el músculo no nos va a dar. También la concentración va a ser muy importante, ¿no? Sí, en la presencia en el juego, estar conectado, sí. Más que por el campo, porque es un equipo que a balón parado tiene grandes especialistas en la ejecución y grandes rematadores. Bueno, pues, ya lo iban demostrando en casa y fuera, pero sí, si va a hacer algo por ahí la pregunta, su parte los va a seguir mucho, sí. Mucha gente conocida, también no hace falta que les estudies mucho, ¿no? Bueno, igualmente, sí, lamentar, no la baja de coque, porque lo que le pase mal a coque nunca va a ser bienvenido, aunque estemos rival, pero sí, bueno, está bien. Así es, agarra a la gente que ha honrado este escudo en cada uno de sus entrenamientos y partidos y que a mí personal les tenga un gran cariño para el afecto, sí. Quizás así, no sé si estará contando, pero sí, para mi juego y jugando a gran nivel, alegre, ¿no? Por lo mal que lo pasó ese chico y no sé si el destino le dará una, creo que no sé si la segunda o la tercera oportunidad de rojo y blanco, ¿no? Ya, no sé, no sé, no sé, por ahí ya lo ha pusido, pero sí no le da mucho por él, no le da mucho por él, porque ha vuelto no solo a jugar, sino a hacerlo a gran nivel. Y como te he dicho con coque, lo que le pasa a poques y a garban, todo lo bueno que le pasa con la redra por ellos, porque dejaron la gana de pronta en este club y a mí personalmente. Estamos, pasamos con una pregunta de los socios, la primera es respecto al mercado de invierno, ¿se espera alguna posible llegada o salida o será por cerrada la plantilla hasta final de temporada? Hasta el 31 de enero la experiencia me dice que el mercado está abierto y cualquier cosa puede pasar. No creo que ningún club del mundo diría que tenga este mercado abierto, descarte nada, al menos en mi experiencia. Vale, la segunda, ¿crees que el ascenso directo está entre Orense, Pontevedra o Zamora o no descartas algún equipo más, a pesar de que a priori, y viendo la alta progresión de puntos de estos dos equipos, la puntuación necesaria para el ascenso se presume muy alta? No, hay liga todavía, hay puntos más lejos del juego, el equipo que tiene, está en disposición, ni siquiera los que estamos estamos en disposición de garantizar que vamos a pelear a plaza hasta final, ni los que están algo más lejos están en disposición de renunciar. Creo que quedan muchísimos puntos a jugar acá, empezar a la segunda vuelta y cualquier equipo, o a cualquier equipo no, pero por ejemplo, no hay vuelo, está en disposición de pelearlos. Y por último, hay jugadores menos habituales del once y de la convocatoria, pero a estas alturas de la temporada, ¿cómo se gestiona mentalmente esos jugadores y cuentan con menos minutos? Bueno, gestionar mentalmente es complicado lo que son los hechos, los cambios más que las palabras, ¿no? A los cuales se puede decir algo que es cierto, que lo que ven ellos, que la competencia interna es tremenda, pero lo que ven ellos también es que el jugador, por ejemplo, el caso de Sergi, ¿no? En el mes de octubre, sus sentadas en el equipo eran muy residuales, vamos a decir, en cuanto a minutos, y a base de pico y pala, de trabajo, de constancia, de perseverancia y de buen hacer, su rol en el equipo había cambiado. Y creo que mi trayectoria, o creo que más que mi trayectoria, los hechos dicen que aquí no tengo compromiso con nadie y que lo único compromiso que hay es con este escudo y que independientemente de donde venga, en su procedencia, su edad, su trayectoria, es el rendimiento inmediato el que hace. El que hace, que jueguen más unos o jueguen más otros, ellos están haciendo lo que tienen que hacer, es ponernos muy difícil y estar preparados para cuando llegues la oportunidad, porque si cuando llegue la oportunidad no están preparados, va a ser más complicado que tengan otra. Entonces, la verdad que me lo hacen fácil ellos, fácil en cuanto a que no veo que nadie va a hacer los brazos, en primer lugar, y en segundo lugar, que la complejidad de la decisión hacen que ellos, ellos hacen, que a cierta a menudo, porque su rendimiento está siendo muy bueno. Genial, muchas gracias. Vale, buenas tardes. Y determinante, que no creo, pero muy importante, ¿no? Bueno, si es verdad que el calendario es el que es, pero creo que va a ser importante de aquí a final de temporada, porque, bueno, ya sabemos cómo son las segundas vueltas en estas categorías, que todos los equipos se dejan puntos, que cuesta ganar en todos los campos, y bueno, tenemos un calendario que creo que cualquier salida, los de abajo se van a estar jugando el descenso, los de mitad de tabla van a querer engancharse a la zona de arriba, los de arriba se van a estar jugando el playoff, entonces, bueno, creo que sí que es verdad que el calendario es el que es, que vamos a tener partidos importantes contra gente de la zona de arriba, pero creo que van a ser igual de difíciles de contra gente de la zona de abajo, entonces, bueno, primero Guijuelo, que va a ser un partido duro, como todos allí, en ese campo, pues los he jugado varias veces allí, y todos los partidos que hemos jugado en Guijuelo son la cara de perro, y bueno, vamos a, primero, acuerdo a Guijuelo y luego ya, veremos lo que viene. Hablas de un partido a la cara de perro, Dani, es evidente, ¿no?, que los partidos allí siempre son difíciles, ¿no?, muy exigentes, quizás de poco fútbol, y de segunda jugada, de balón parado, de, bueno, acciones quizás puntuales. Sí, 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 todos los partidos allí en Guijuelo son así, la hierba artificial, acentúa un poco eso, los duelos, el balón bote de diferente manera que la hierba natural, y va a ser un partido completamente diferente al que jugamos, por ejemplo, el otro día, aquí contra el Guijuelo, encima, en casa, es muy fuerte, creo que, si no me equivoco, solo ha ganado el Compos allí, este año, y creo que todos los equipos han sufrido en cada paso por Guijuelo, pero bueno, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, a intentar sacar los tres puntos, a hacer un buen partido, y a ser el Zamora que somos en las últimas jornadas, y a intentar ganar. ¿Notáis desde dentro que, más allá de los resultados, que parece que está otra vez regresando también las sensaciones, mejoran un poco con respecto a las últimas semanas del mes de diciembre y demás? Sí, 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 bueno, creo que desde que hemos vuelto de las vacaciones, hemos empezado la segunda vuelta, y el partido de la Grandina, que era el último de la primera vuelta, llevamos tres porterías a cero, el equipo se está volviendo a encontrar en ese tono físico, nos hacía falta esa desconexión, en el que hablábamos antes de Navidad, para volver a encontrarnos un poco con nosotros, y bueno, es una gozada cada semana de entrenamientos, hay una competitividad dentro del vestuario que es enorme, yo no recuerdo un equipo en el que todos puedan jugar, como sea aquí en este Zamora, y creo que eso es bueno para el devenir de lo que va a acontecer la segunda vuelta. ¿Qué te parece en el pueblo como equipo? Hay caras seguramente conocidas, ¿no? Y otros, pero bueno, ¿a ti qué te parece? Bueno, como ya he dicho, eso lo ha ganado un equipo allí, es un equipo muy fuerte, tengo muy buenos amigos allí, de los mejores que me ha dado el fútbol, la verdad, y bueno, ya hemos hablado, nos hemos contado algún whatsapp, a ver, ellos nos tienen ganas, porque bueno, a ver que Balsamor allí es un partido bonito para ellos, y nosotros, pues bueno, sabiendo que el gozuelo ahí está, en la parte alta de la clasificación, muy fuerte en su casa, y que es un equipo que va a estar ahí arriba peleando por el play-off. ¿Veis algún equipo más que en esta segunda vuelta, porque se haya reforzado bien, o por lo que sea, pueda meterse también ahí entre vosotros a luchar por el play-off? ¿Alguno más? Bueno, yo creo... ¿Algo es el Pontevedra, seguramente? El mismo desvuelo, el Pontevedra y el Orenche y el Zamora, el mismo desvuelo, el mismo combo, pues yo creo que va a estar ahí peleando, hay muy buenos equipos que están ahí cerca del play-off y que están cerca nuestro, que en lo que pinches uno o dos partidos se van a meter ahí arriba, y que, como he dicho antes, es que las segundas vueltas todo el mundo se deja puntos, porque los de abajo quieren salvar la categoría, y vas a casa del Marino, del Cubadón, como campos de Asturias que ahora se hace difícil jugar allí y que te van a hacer las cosas muy difíciles en esos campos. Como uno de los formidantes, tú ya estás viendo la adaptación de los nuevos fichajes que han llegado. Ellos dicen que el Pontevedra les ha recibido con los brazos abiertos, que muy bien, y ya podemos verles los primeros minutos del otro día, que todavía están lejos de acoplarse, pero ¿qué tal estás viendo? ¿Cómo están? Bien, bien, la verdad que, bueno, uno de ellos era de casa ya, porque Nico es de los nuestros, pero bueno, los demás se están acoplando bien, están empezando a entender un poco la idea que quiere el míster, y bueno, están contentos en la ciudad, nosotros estamos intentando que entren al vestuario lo mejor posible, y la verdad que ha sido muy fácil, porque tenemos un grupo ahí dentro que, como hemos dicho, y es la verdad, desde el principio de temporada, un grupo humano muy bueno, en el que competimos cada semana por ganarnos un puesto en el once, pero que es una competencia muy sana y que nos llevamos todos bien, la verdad. ¿Algo más? Perfecto. Muy bien, pues. Gracias.